bueno ahí está buen día amigos ahí estoy haciendo ya la crema de la crema de espinaca para hacer ahora de los ñoquis me salió un montón ahí me salió un montón así que voy a guardar acá ahora lo abro esto es lo que me salió esto lo que hice ahora para para hacer los ñoquis y eso lo que me quedó así que de ahí voy a guardar eso lo voy a poner en un frasco y lo voy a guardar para hacer buñuelos para hacer otras cosas de espinaca esta espinaca yo compré dos plantas de espinaca unas comí ayer y en una preparación que hice y ahora este en otra preparación que estoy haciendo ahora que los ñoquis que tengo quiero hacer los ñoquis de espinaca así que bueno eso es lo que he hecho lo que voy a hacer esta vez ahora ñoquis de espinaca pero ven que yo les muestro para que vean que realmente yo lo preparo no es que porque yo a veces lo subo sin sin meter mano digamos lo subo cuando a medida que lo voy haciendo voy subiendo los vídeos pero para que vean que realmente yo lo hago y ahora de esa otra parte voy a guardar porque voy a poner un frasco y voy a guardar para otras preparaciones para hacer los buñuelos o hacer otras cosas así que lo guardo en la heladera se puede guardar no hay problema igual yo ya le agregué medicrim o sea queso crema en lo que le agregué y este dos huevos y sal a esa preparación que tengo acá para guardar y para preparar los ñoquis así que bueno después después lo termino y cuando subo el otro vídeo ya lo voy a tener hechos o sea lo voy a tener hecho o sea ya pasado por el rublero todo y ya lo voy a tener más o menos más o menos como preparado como para hacer lo que pasa es que yo a la mañana hago otras cosas entonces no tengo mucho tiempo pero igual lo voy a ando un poco ando siempre apurado pero bueno lo voy haciendo voy a hacer lo que estoy solo para todo pero que va a ser pero si me gusta cocinar y hago muchas cosas bueno macanudo muchas gracias siempre les pido que se suscriban al canal que pongan me gusta que pongan hagan algún comentario o no cocinan ustedes algún comentario algunos hagan algún comentario y yo les voy a contestar lo hacemos amigos no hay problema bueno muchas gracias amigos corto